Teletica presenta a Joaquín Iglesias y Master Key en Especial de Villancicos. Hola, mi nombre es Joaquín Iglesias y llegó el momento de disfrutar de nuestro Especial de Villancicos. En la primera parte escucharemos un villancico muy hermoso de origen andaluz, solo que en esta ocasión en ritmo calypso, campana sobre campana. También escucharemos el primer villancico transmitido en vivo y en directo desde el espacio exterior, Jingle Bells, para nosotros los chicos conocido como Navidad Navidad. Espero que disfruten mucho de nuestro Especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que nuevas me traen Ha nacido Dios Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Brilla la alegría En nuestros corazones En esta tarde fría Tan llena de ilusiones Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad En esta Navidad Podemos compartir Regalos, alegría Y mucha bendición El niño de Perú Que nos traje salvación Con júbilo, sin par Se entona la canción Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad Ya resuena Melodiosa De la angélica De la angélica Legión Con la nueva Aventurosa Por los valles La canción ¡Gloria en excelsis Deo! ¡Gloria en excelsis Deo! Ángeles Ángeles cantando están Tan dulcísima canción Las montañas Sueco dan Como fiel contestación ¡Gloria en excelsis Deo! ¡Gloria en excelsis Deo! ¡Gloria en excelsis Deo! Ya regresamos En esta época les queremos recordar que es más importante dar que recibir Y que la Navidad se debe vivir con mucha paz y alegría Así que dejemos el corre-corro Y pensemos en lo más importante de esta época tan linda Que es el nacimiento de Jesús En Televisora de Costa Rica les queremos desear una ¡Muy feliz Navidad! ¡Continuamos! Continuamos disfrutando de nuestro especial A continuación escucharemos el segundo bloque Dedicado enteramente al nacimiento del niño Jesús ¡Gloria en excelsis Deo! ¿A quién le cantan los ángeles de amor y de prosperidad? Celebremos llegó el Rey con cantos de salvación y fe. ¡Elevemos al Niño Dios, el Hijo de Emanía! Celebremos llegó el Rey con cantos de salvación y fe. ¡Elevemos al Niño Dios, el Hijo de Emanía! ¡Elevemos al Niño Dios, el Hijo de María! ¡Elevemos al Niño Dios, el Hijo de Emanía! ¡Elevemos al Niño Dios, el Hijo de Emanía! ¡Siente la luz de un nuevo día sin igual! ¡Con gratitud mostrados adorables! ¡Escucha de lo alto la voz angélica! ¡Escucha cantar! ¡Gracias! 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 ¡Ya regresamos! ¡Continuamos! ¡Continuamos! Se sienten por las calles, cantos que dicen sus alegrías, los pueblos se preparan, nació el niñito, llegó el Mesías. Suenan campanas de Navidad, todos los niños van a cantar, suenan campanas de Navidad, hay alegría, felicidad. Suenan campanas de Navidad, en la cruz se va a llenar, suenan campanas de Navidad, y nuestros juntos van a abordar. Suenan campanas de Navidad, suenan campanas de Navidad, todos los pueblos van a cantar. Suenan campanas de Navidad, suenan campanas de Navidad. El camino que lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalse, sumir de su ro, al Redentor, al Redentor. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies, algún presente que te agrade, Señor. Y no poseo más que un viejo tambor, robo-pom-pom, robo-pom-pom. En tu honor frente al portal tocaré, con mi tambor. Algo esté presente a mi, Señor, mi mi de tambor. Llevo a la ciudad, sabes mi amor, pórtate bien. No debes llorar, no debes llorar, tú sabes por qué, Santa Cruz lleva a la ciudad. Y todo lo apunta, y todo lo ve, y todo lo ve. Y llora tus pasos, lo sabes muy bien, Santa Cruz lleva a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Sabes mi amor, pórtate bien. No debes llorar, tú sabes por qué, Santa Cruz lleva a la ciudad. 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 Llegó a la ciudad. Y de esta manera llegamos al final de nuestro especial de Villancitos. Les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero y venturoso año 2014. ¡Gracias por ver el video!